Momento de fútbol y de los goles argentinos en Italia e Inglaterra y para eso está Juan Carlos Fernández. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás Silvia? Bueno, con goles importantes para el Tata Martino. ¿Por qué decís vos? Bueno, los que prácticamente sirven en bandeja las convocatorias al Tata Martino. Estamos hablando de Sergio El Kun Agüero y de Gonzalo Higuaín. 20 goles, 20 partidos. Uno por partido es el promedio. Pero mejor que cuando llegó recién a la selección argentina. Dos goles del Kun Agüero en la gran victoria. 4 por 0 sobre el Crystal Palace. Acá la ayudita del defensor que despejó. De todos modos es válido para el Kun Agüero. Acá va a marcar el segundo de su cosecha personal. El tercero del equipo para esta goleada, repito, de 4 a 0. Aquí tuvo nada más que empujarla el Kun Agüero que siempre, siempre está presente en la red rival y aportando siempre esa cuota de seguridad para el Tata Martino. Vaya si entrar con el pie derecho le vino bien al Pipita Higuaín. Líder. Le ganó al Sassuolo 3 a 1 y es el líder. Mirá si después de 26 años vuelve a levantar un escudeto como lo hizo ya Diego Armando Maradona. Es la pregunta que uno se hace en base a los goles del Pipita allí para dar vuelta a la historia. Y después se va a marcar ya prácticamente en el final del partido, minuto 93, el segundo de su cosecha personal, el tercero del Napoli para gritar líder del torneo de primera división allí en Italia. El remate incomparable. Un Higuaín que sufrió alguna duda respecto de la evaluación. A ver quién está mejor como número 9 centro delantero. Sin embargo, acallando prácticamente todas las voces, el Pipita Higuaín tiene que ver con goles y posibilidades para la selección argentina. Y otro que también a fuerza de goles se mete en las convocatorias es Ramiro Funes Mori. Gol, en este caso iba a ser el 3 a 2 en el primer minuto de descuento en la casa de los Citizens, en la casa del Chelsea. Era 3 a 2, de decir que apareció John Terry en el octavo minuto de descuento para el 3 a 3. Gol de Funes Mori.